¡Vamos! Sí, sí. Eso. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Equipos tipo! ¡Pero, chicos! ¡Interpes! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Cinco Cina! ¡Ahora! Bueno, tenemos todos para hacer presos. ¡Inca tarde! No, 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 no. Vamos a ver. Esto es muy sencillo. Vosotros, ¿habéis visto alguna vez películas de estas del ejército y cosas de estas así? Pues poneros uno detrás de otro. Venga, a cubrirse. ¿Sabéis cómo va? Os ponéis uno detrás de otro así, ¿vale? Uno detrás de otro y en fila en el otro lado. Tenéis que ver que estáis todos en línea, ¿vale? ¿Dónde estáis? Y ya había dicho sí. Eh, exacto. Gracias. Brazos extendidos. Esos son calles. Esos son calles. Cuando diga avenida os quedáis. Tengo que ver detrás. Claro. Más cerca. Más cerca. Poneros más cerca. Poneros más cerca. Eso. No pasa nada. Que se pongan en una esquina. O no. No. Si hay un par que lo ponen a pillar. Que pillen dos o algo así. Venga, fuera, Mateo. A pillar. A avenida, ¿vale? Y rotonda. Los del centro. O sea, los de fuera. Os dais la mano. Y lo que son los del centro. Os ponéis en círculo. Los dos en círculo. Los de fuera. Y los de dentro. No. Ponemos todos. Eso. Abrir, abrir. Eso. Los de dentro. A la derecha. Y a la izquierda. Y a la izquierda. Venga, venga. Eh, girad. Girad. Mirad cómo giráis. Eh. Pero tenéis... Mario, tenéis que estar agarrados. Ah. Vale. Yo voy a ir entrando. A calle. A avenida. Otra vez. Venga, poneros como calle. Venga, rápido. Como calle. Aquí no. Ya. Pero... ¿Pero qué orientación tenéis? Venga, vamos. Cada uno a su sitio. Eh, esto... Vamos a ver. Tenéis que hacerlo rapidísimo. Calle, avenida, rotonda, rápido. Y tenéis que estar más cerca. Que le puedas dar la mano al de detrás. Más cerca. Más cerca. Más cerca. Más cerca. Al de lado y al de detrás. Ángel. No tanto que pareciese otra cosa. Por medio tiene que empezar. Los dos que pillan. Y a la que pillan. Vale. No, no. Tú no. Tú no. Tú ves ordenando. Uno puede pillar a dos. Y ya está. Sí, sí. Uno a dos. Uno pilla a dos. Que tiene posibilidad de dos. Mateo pilla a las dos. Mateo pilla a las dos. Yo por la parte. Calle. ¡El rededor! ¡Rotonda! ¡Rotonda! Teo! ¡Calle! 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 Vale, vamos a hacerlo sin girar. Poneros otra vez en el centro y vamos a hacerlo sin girar. O sea, nada más que os dais la mano y volvéis al sitio, porque es que si no, las calles parece que la habéis torcido. ¿Vale? Hacedlo sin girar. ¡No puede pasar por debajo, Sonia! ¡Rotonda! ¡Calle! 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 Si uno pasa por debajo, se queda... o sea, van haciendo ese tipo de cosas, ¿sabes lo que digo? Sí, sí, va cambiándolo. ¡Calle! 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 Si una vez más, por debajo de las manos se cambia con alguien de una formación. ¡Pateo! ¡Calle! 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 ¡Rotonda! ¡Calle! 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 Venga, Andrea, vamos, dale caña, píllalo. Venga, pilla, venga, vamos, Andrea. Andrés, pilla también. Se me ha puesto con los más grandes. Mamá, mamá. Adelina. Hay dos pillantes, vamos. Calle. Más de la línea. Y bajá. Un puñado. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Muy bueno. No, 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 no. ¡Eh! ¡Ese es el último! ¡Eh! 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 ¡Me muero! ¡Si! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Sorriba! ¡Shh! ¡Me tengo corto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es bien! ¡Vale! ¡Es una prueba esta orriba! ¡Shh! ¡Shh! ¡No! 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 ¡Donado! ¡Socia! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Toni! ¡También es de Bruno! ¡Por el que tú quieras! No. ¡Na! ¡Dale! Tienes que poner a dos pillando o dos pillando o lo que sea, quita a un lado entero o algo así, quita a un lado entero, ¿eh? No, no, o sea que dices cuatro, pues que haya cuatro pillando o algo así, ¿sabes lo que digo? Eh, que el juego es aquí, Andrés, el juego es aquí. ¿Se ha ido a la camisa de la camisa de la camisa? Se ha ido a la habitación de la camisa. Sí, sí. ¿Quién te lo está quedando, venido? Con el viejo semi se ha quedado de todo el pueblo. ¿Quién te lo está quedando? Eh, ¿sabes que has visto? Se me va a te quedando ya. A ver, ¿no? ¿Y el rato? No, 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 no. Es que riento de una borbarita. ¿Rotondo? ¿Dice que ha fue hoy? ¡Cállate! ¿Dos vinos? ¿Avenida? ¡Fras, chicas! ¡Ahora acabas de decir que se me quedó! ¿Dos vengan? ¿Estos vengan? ¡¿Dos vengan? ¡Cállate! ¡Pero dentro, dentro del, dentro del cuadrado! ¿Dentro, dentro, dentro? ¡Venga, dentro del cuadrado! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Dos vengan? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Pero aquí? ¿Por los cadrados en medio? ¿Son chiquitos? ¡Aquí! 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 ¡Calle! Pues ya, córtalo, córtalo y ya está. ¡Ya! ¡Para! ¡Vale!